ah buenas tardes y siempre fue algo verdad bueno pues amigos desde allá desde el centro se veía la gran cantidad de de fuego y bueno mira ya se quedó al parecer sin agua la el carro tanque de bomberos ya está aquí y todavía sigue prendido fíjate el riesgo que era lo que te decía de estos terrenos baldíos que ve dónde están los vehículos cómo están pues pegadas ya las casas ya los bomberos este pues están tratando ahorita de ampliar las mangueras para alcanzar a apagar todo esto porque fue literalmente casi una cuadra lo que hoy hoy se prendió aquí en lo que viene siendo fraccionamiento la llave mejor conocido como el fraccionamiento del camarón y bueno las llamaradas se alcanzan a ver desde el centro superaban las casas se superaban las casas y bueno todavía esto está ya controlado ya no más van a extinguir los pocos focos que quedan y desde luego nuestros amigos de bomberos mira el aire sopla y de volada se vuelve a elevar las 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 llamas pero afortunadamente contamos con hombres y mujeres que no se rajan mira hasta donde alcanza a llegar la manguera mira la importancia de las líneas también ahí está mira en vivo completamente este incendio de de maleza que casi fue una cuadra te digo las llamas se alcanzaban a a ver desde el centro de la ciudad y hoy nos trasladamos hasta acá para decirte donde es justo atrás de la cremería flores atrás de la cremería de nuestros amigos flores acá se prendió el cerro ahora sí que se se prendió el rancho y bueno mira si todavía traía agua el camión alcanzó afortunadamente alcanzó a a contener este este incendio y pues bueno ahora sí que nomás porque ya cayó la noche pero pues mira nada más desde la esquina todavía que está por allá prendida todo esto se vino y de volada agarró fuerza muchas propiedades que están aquí este pues bueno así está mira y el riesgo es de que se te pasa a la parte de atrás al corral y y vámonos ya no lo paraste afortunadamente bueno quedó en el incendio de pastizal quedó en pastizales pero así está este este incendio en plena zona ya habitacional que es lo que te hemos venido comentando que de alguna manera pues ya los lotes que vas teniendo pues mira están con maleza llenos de maleza y pues hay ahora sí que los dejan a al ahí se va al a lo que dios diga por eso el llamado a cabildo a que se estén limpiando los lotes y con eso pues nos evitamos dengue nos evitamos un montón de de cosas vamos este a darle una peinadita a la zona vamos por el otro lado acompáñame no te vayas quédate con nosotros vamos hacia aquel lado donde están nuestros amigos de bomberos donde está el camión que está en la otra cuadra nosotros nos quedamos por acá hoy traemos el abuelo y de volada llegamos acá está el camión todavía trabajando buenas noches estuvo fuerte verdad y bueno se prendió el rancho ahora sí ya por acá es donde quedó el camión estamos en la parte alta de jiquilpan que era el fraccionamiento de la llave y los vecinos mira sacaron cubetas para para medio contener que no se les pasara la casa pero bueno algo es algo verdad pero si se prendió se prendió buena parte mira ahorita ya están conteniendo terminando ya lo que lo que queda se asustaron muchachos sacaron mangueras y todo para para pagar ya se les quemaba el rancho eh si o no eh está saluditos también a los héroes anónimos hoy que andaban de bomberos órale 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 no pues sí ahora ya apagar se convierte en remover ya esas eh brasas todavía que quedan para poder apagar pero bueno hay muchas casas en esta zona justo justo estamos una cuadra atrás de lo que viene siendo la cremería flores eh esta calle si no mal recuerdo esta es la justo sierra si verdad esta es la justo sierra hasta mero arriba acá junto casi al fraccionamiento de mario corona en el fraccionamiento del camarón y bueno nuestros amigos de bomberos miren por aquí entró el camión apenas y apagar las llamas como te comento en el video anterior eran visibles desde la zona centro de la ciudad y el riesgo que te decía es está la maleza muy junta de las casas esperábamos que no se hubiera pasado ninguna casa afortunadamente solamente fue estos espacios de de terrenos que se están aterrando que están arreglando o queriendo fincar o queriendo este pues tener ahí algunos en el abandono otros ya pues hay como dios de entender verdad pero pues afortunadamente no se pasó a ninguna casa así que pues eso eso es lo la ventaja y pues seguimos exhortando a las autoridades que de alguna manera pues pongan ese orden en los lotes baldíos que se hagan las limpiezas para evitar cualquier tipo de situación y sobre todo también este tipo de situaciones en los lotes baldíos ya están removiendo ya prácticamente han acabado los bomberos ya van a los demás puntos y hoy este pues es así como como ya quedó controlado el incendio así que desde la parte alta de la ciudad de Jiquilpan acá en el fraccionamiento del camarón pues bueno un reporte más buenas noches feliz domingo y como te lo digo ellos no hay días festivos no hay días de descanso todos los días siempre nuestro reconocimiento a nuestros amigos de bomberos que siempre están ahí para atender no importa quién seas no importa tu estatus social si eres muy rico rico muy rico pobre muy pobre ellos siempre están ahí para atendernos a todos así que pues hasta aquí el reporte saludos a todos hoy desde acá desde el fraccionamiento del camarón en Jiquilpan vámonos